Le queda el de aire, trabaja bien el cabrera, reparte el juego al medio con Rodrigo Cuba, el que espera es a Ana Puebla, le contraspone Rosario en el estadio Alberto Gallardo, arriba la busca Rodrigo Cuba, con todo Salinas otra vez, pegaba en el Cuba, aquí está Rodrigo, la marca era de Marcio Valverde y el lateral, sin medio cabrera aquí ya lo ve a Rodrigo Cuba, ataca la academia, espera José Carlos, al grito de... Ya le levantó la mano y sale a... ¡Gol! 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 ¡Gol de la academia! ¡Gol de la academia, la academia, la academia, la academia! Esta vez es Rodrigo, esta vez es Cuba, esta vez el goleador, anunció arriba, en la vía aérea, en la conexión aérea, el goleador de Rodrigo Cuba, la pone el segundo poste, al palo más lejano de Pinto, esta grande municipal, me pongo de pie, Gol de Cuba, Muni 1, Juan Caio 0. La especialidad en tres partidos con este cuatro de la apertura, pero siempre que marcó fue doblete, ante Rosario, ante Melgar y también lo hizo ante Unión Comercio, o sea siempre hizo un doblete en la apertura con lo que suma siete tantos en lo que va este segundo torneo del año. ¡Gol de la academia! ¡Gol de la academia, la academia, la academia, la academia y la academia, la academia, la academia de todos, ya apuntó al arco! La confianza del Chino Rivera Y además aporta la bolsa Cuidado con Salinas Presionaba José Muy trago con Rodrigo Cuba Cuba Alfa Géme con Cuba Será tuyo, será mío, pelota Loria Sacaba en el fondo Que no estaba el entrado Se escapa Manzanera, cortaba Lojas Arriba la pelota, Pinto Arriba Pinto Arriba Joel Pinto Ahora lo veo A Huancayo En este segundo tiempo mejor que primero Ha tomado Se puede decir las acciones del partido Está intentando Llegar al arco de Municipal Todavía no lo hace con claridad